Kimberly Vaya Maris, actual señorita Santander, estuvo en Enlace Noticias donde habló acerca de esta bonita experiencia en la que ha dejado en alto el nombre del distrito y ahora se dispone a representar al departamento a nivel nacional. Contarles que estoy muy emocionada por este nuevo reto porque así lo veo como un reto, una gran responsabilidad que asumo con mucha valentía y con mucho respeto y agradecerle por siempre acompañarme y apoyarme en este proceso. Asimismo, la actual reina agradeció a los barranqueños por el apoyo incondicional que ha recibido en su búsqueda de ser señorita Santander, el mismo que espera recibir en esta nueva etapa. No, ha sido increíble, la verdad que me he sentido muy apoyada, muy respaldada por los barranqueños. El viernes tuve la bienvenida aquí a Barranca Bermeja y de verdad que el apoyo fue increíble, muy incondicional. Por último, Kimberly habló acerca de las expectativas que tiene y de cómo se prepara para representar a los santandereanos a nivel nacional. No, son muy altas, la verdad quiero gozarme de esto al máximo, si me gusta el departamental, el nacional va a ser increíble, las expectativas están muy altas, tengo mucha responsabilidad, quiero dejar el nombre de Barranca Bermeja y de Santander en alto ante el concurso nacional de belleza. La preparación que se viene está fuerte porque no es solamente física sino también mental, intelectual, hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho en el inglés y también conocer nuestro departamento para resaltarlo y mostrarlo de la mejor forma ante Colombia. Agradecerle al enlace por siempre tenerme en cuenta y por siempre mostrarme a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Deseamos mucho éxito a Kimberly Vaya Maris, esta barranqueña que representa la belleza y la calidez de nuestra bella hija del sol.